Un look en su boca y un peine en el bolsillo Como una flor venenosa anda por los pasillos Va sembrando el pánico tras cristales oscuros Mestañas de plástico, soy mejor que ninguno Controla a las nenas, sus pasos son medidos No ahoga sus penas en vasos ya bebidos Edit triple seco Y rompe la baraja Y se pelea con sus viejos Edit triple seco Esta noche baja, se mete un viaje mirando al espejo Nunca esperes nena, que te diga que te quiere Él es el más duro, mírale por ahí viene Hace veinte años que Eddie empezó a fumar Mi cotina por sus venas, las nenas no llorarán Ni siquiera una rosa en su tumba florecerá No tiene ni evitación, ni un Cristo a quien rezar Edit triple seco Rompe la baraja Y se pelea con sus viejos Edit triple seco Esta noche baja, se mete un viaje mirando al espejo Pedí triple seco Pedí triple seco Rompe la baraja Se pelea con sus viejos Pedí triple seco Edith Triple Second Esta noche baja Se mete un viaje mirando al espejo Edith Triple Second